¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo programa de Somos Provincia, este segundo programa de la Sociedad Deportiva Huesca. Ya sabéis que estamos recorriendo toda nuestra provincia y con este programa provincia terminado en IA, Inteligencia Artificial no, Identidad Alto Aragonesa. El primer programa lo hicimos en la cuna del cicloturismo en Sabiñánigo en el Alto Gallego. Esta segunda parada es en la olla de Huesca, es en Ayerbe, la cuna de la escalada. Lo vamos a pasar muy bien en los próximos minutos. Tenemos a jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca que enseguida van a estar aquí conmigo. Veo ahí a Óscar Sielva con ganas ya de volver a jugar después de... Estaba que se comía las uñas el otro día frente al Valladolid. Amigo de Ice Rage, por cierto, del árbitro, luego nos dirá que son muy amigos y más después del otro día. Está también Ignasi Villarrasa con nosotros y tenemos deportistas de élite de aquí, muy jóvenes, Ignacio Cinto y Toño Ubieto, alpinistas los dos, que nos van a explicar toda su carrera, experiencias, anécdotas, que son muchísimas. La verdad que tengo unas ganas enormes. Y nuestro biker, Gabito Ralva, campeón del mundo, campeón de Europa, ocho veces campeón de España, de aquí, de Ayerbe. ¿Y qué tiene Ayerbe? Pues nos lo va a contar su alcalde, que está aquí ya con nosotros a mi ladito. ¿Cómo estás, Antonio Viescas? Muy buenas. Muy buenas tardes. Qué jovencito eres, alcalde. Bueno, gracias. El DNI ya dice que ya tengo un poco de edad, pero bueno. Bueno, yo creo que es la primera vez que entrevisto a un alcalde más joven que yo. No me voy a quejar. Gracias por recibirnos, alcalde. A vosotros por confiar en Ayerbe, a la Sociedad Deportiva Huesca, a todo el equipo de Balones Fuera, a Fundación Alcoraz y los patrocinadores y al público que nos acompaña. ¿Qué tiene Ayerbe para...? Bueno, está claro que tiene los mayos, pero aquí salen deportistas también, das una patada y a escalar. Bueno, hay bastantes deportistas, sí, en diferentes especialidades y modalidades deportivas. Y bueno, pues es una apuesta que se lleva haciendo muchos años por el deporte, sobre todo por el deporte de naturaleza y al aire libre. Escalada, rafting, aguas bravas, BTT, senderismo, parapente. O sea, se puede practicar aquí un sinfín de actividades deportivas a cinco minutos de casa. La Sociedad Deportiva Huesca promociona la provincia por todo España, por todo el mundo, provincia de aventura. Es que todo lo que me estás diciendo, alcalde, es pura aventura. Así es. Bueno, ahora somos el destino europeo más importante. Y se otorgó hace escasas semanas ese reconocimiento a nivel de Europa. Y yo creo que en parte la culpa la tiene este territorio, el Reino de los Mayos, que aparte de ser cuna de deportistas como los que has comentado, pues es un espacio natural increíble e incomparable para realizar esta práctica deportiva de escalada de aguas bravas o BTT, en este caso. Muy bien, pues enseguida te pregunto más cositas. Me dice el técnico que tenemos que parar 20 segundos. Paramos 20 segunditos rápidamente para que suene también bien en el YouTube de la Sociedad Deportiva Huesca, que se conecta ahora también a nuestro programa. Así que cuando tú me digas, Víctor, esto es el directo y nos encanta esta espontaneidad. Y saludar al nuevo consejero de la Sociedad Deportiva Huesca, ya oficial, después de la Junta de Accionistas celebrada en el día de ayer, que nos va a dar también la introducción como miembro de la Sociedad Deportiva Huesca. Pues saludamos al consejero José Luis Vandrés. Hola, José Luis, muy buenas. Buenas tardes. Ya eres consejero. A todos los efectos. A todos los efectos. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Que sea todo bueno. La mayoría bueno. Pues bienvenido. Muchas gracias. A mí permíteme si agradecer al Ayuntamiento de Ayerbe que nos haya prestado esta oportunidad y una vez más que la idea inicial de Huesca siempre ha sido la provincia y es una oportunidad más que nos dais para poder hacer y desarrollar esta idea que estuvo en el germen de todo el proyecto y que debemos seguir manteniendo porque para mí particularmente es la base de todo lo que estamos haciendo. Somos provincia. Todos juntos. ¿Verdad? Que es una provincia despoblada, como bien recuerda Petón en muchas ocasiones. Pero juntitos, pues bueno, somos más fuertes. Somos más fuertes, ¿no? Y bueno, de eso se demuestra en el día a día. Y es verdad que la Sociedad Deportiva Huesca siempre ha tenido en su ADN la provincia. Y eso es muy importante, ¿no? El hacer territorio, el trabajar siempre pensando en cada una de las poblaciones y municipios del Alto Aragón. Y así es como se ha hecho lo que se ha podido hacer, ¿no? Llegar hasta los techos que se ha llegado y esperemos que puedan volver a repetirse. Pero bueno, en sí ya es un éxito el contar con un equipo profesional en una provincia como la nuestra. Ya lo creo. José Luis, el equipo ya va mejor, ¿eh? Que la última vez que hablamos, ¿verdad? Estábamos con muchas dudas. Ahora lo hablaré con los jugadores. Pero las sensaciones son muy distintas. Por supuesto, son ellos los que más evidentemente pueden aclararte la situación. Pero particularmente mi opinión bajo los entrenamientos los veo entrenar. Y desde luego el equipo ha ganado en, bueno, yo diría, en mentalidad, en ganas de ir a ganar. En fin, es un equipo para mí particularmente muy diferente al que había en principio. La labor del entrenador, por tanto, yo considero que es primordial. Pero la labor de ellos, de dar ese paso hacia adelante que tienen que dar en una situación complicada como la que están, pues es de valorar. Porque al fin y al cabo, pues son chavales, son gente joven. Muchos tienen más experiencia. Algunos tienen más experiencia. Otros no tienen tanta. Y desde luego manejarse en estas situaciones, pues es complicado. Entonces, estamos satisfechos con lo que estamos viendo. Necesitamos, por supuesto, los resultados que esperamos que vayan viniendo. Y en Andorra el equipo no va a estar solo. No. José Luis, 300 ostenses a fulgranas van a estar en las gradas del Estadio del Principado. Sí, sí. Los jugadores también habían hecho un acto muy importante que era donar las entradas 96 o alrededor de 100, no sé exactamente, pero claro. Pues van a tener que donar más. Hay que donar más. La última noticia es que puede haber en torno a los 300, con lo cual implica que van a ir coches particulares, etcétera, etcétera. Bueno, agradecer a la afición una vez más el comportamiento que ha tenido estos últimos partidos en casa, tanto como en el Español como en el Valladolid, ha sido impresionante. Yo creo que eso se nota muchísimo y en la situación en la que están todavía más. Con lo cual, en Andorra, pues vamos a estar acompañados y espero que los jugadores lo noten, noten el apoyo y que sepamos ganar, que es al fin y al cabo lo que ahora es más importante. Pues sí, hay que salir de los puestos de descenso. Consejero. Muchas gracias. Es un placer, ¿eh? Y me retiro a mi sitio. A vernos desde posición aquí en la grada. Alcalde, muchísimas gracias y luego ya como espectador, cualquier duda, pasamos el micrófono inalámbrico y los jugadores. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, pues doy paso ya a Ignasi Villarrasa, a Óscar Sielva, a, por supuesto, Antonio Ubieto, Ignacio Cinto aquí en su casa y a Gaby Torralba, a todos los deportistas que me acompañen aquí en la mesa. Y vamos a pasar un buen rato, vamos a hablar de forma distendida. Víctor Franco está en el control, aquí pilotando absolutamente todo y todo de maravilla. Con la cámara ahí, mientras se van sentando todos. Hola, Gaby. Te puedes poner los auriculares. Todos equipados. Óscar, ¿qué tal? Todo bien. ¿Todo bien? Buenas tardes. Es verdad que te está... No mentía, ¿eh? Espera, que hay un cable ahí que está pisando la silla. ¡Ay, fenomenal! ¿Escuchas bien, Toño? ¿Bien? Toño, ¿qué? Pero se escucha bien, ¿no? Sí. Está todo perfecto. Óscar, Gaby, sí, sí, el micro, en la mano. Estamos todos equipados para que se escuche bien en la sala. Bueno, Óscar, que te estabas comiendo las uñas el otro día. Así es. ¿Qué pasó, hombre? ¿Por qué no pudiste jugar? Nada de eso, porque al final uno pasa más nerviosos arriba que cuando está abajo, porque al final abajo, bueno, estás dentro del campo y al final la tensión y todo hace que no pienses y cuando estás arriba todo lo contrario. Ves todo lo fácil que se ve desde arriba y pues esto no, esto tenía que haber sido así y tal y al final te pones más nervioso. Pero ya estás, ¿no? Para Andorra llegas. Sí, 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 sí. Ya estoy entrenando normal, así que para Andorra estoy listo. Ignasi, tú también, ¿no? Todo bien. Nosotros pensamos como Óscar, al final cuando estás en el terreno de juego es diferente de cuando no estás y por suerte ahora este domingo lo más seguro es que podamos contar con todos los jugadores y en mi caso también. Ningún problema. Tu caso fundamental, porque además hay un hueco esta semana, ¿verdad? Que hay que aprovecharlo, Ignasi. Sí, al final tenemos que estar siempre preparados. No está nieto y hay que agarrarse ahí a un puesto en la defensa. Nunca sabes cuándo puede llegar tu oportunidad, entonces hay que estar siempre preparado cada semana para poder entrar. Cuéntanos, juegas titular. La verdad que... ¿Te lo ha dicho el míster? No lo he dicho. No sabemos nada. Todavía no. Óscar, me miente. No ha dado pista. No ha dicho nada, no ha dado pista. Nada, nada. Hola Gaby, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Conocías a los jugadores del Huesca? A ellos dos no. ¿Pero eres futbolero? Bueno, de pequeño era un poco más cabrón. Después ya cuando empecé con el ciclismo fui abandonándolo. Es que el ciclismo profesional, ¿verdad? Sí, bueno, tiene eso. De a la vena a ellos les dio por el fútbol, a mí por la bici, pues con lo que te da muerte. Joder. Pues alguno te dirá, te podría haber dado por el fútbol, ¿no? Que la bici es mucho más sacrificada o no. Bueno, no creo yo. Creo que todo el deporte a nivel profesional es muy sacrificado. Tienes que sacrificar muchas cosas y tienes que esforzarte al máximo para lograr, en su caso, resultados de equipo, en el mío individuales, pero tienes que esforzarte al máximo siempre. Eres el mejor biker arragonés. No lo pongas en dudar. No, no es para tanto. No, sí lo es, sí lo es. Ocho veces campeón de España. Sub-21, campeón de Europa, bronce del mundo. Dime si me lo estoy diciendo mal. Sí, sí, más o menos lo has dicho bien. Todo bien, todo bien. Joder, macho. Y de aquí, de ayer, qué orgullo, ¿eh? Bueno, de al lado, en realidad, yo, ¿eh? De Riglos. Bueno, de Riglos. Además, tu padre, en Riglos, es alguien importante, ¿no? Bueno, el alcalde, tampoco. Bueno, el alcalde es alguien importante. Que ha llegado una pancarta al programa. Hombre, la peña. Por favor, vamos a enfocar la peña. Esto es Twitch en directo. Esto es maravilloso. Espera que... No, no, no se preocupe, no se preocupe. Soy la madre de la criatura, pero yo con todo. Ah, pues adelante, adelante. Ponga la pancarta. Donde ustedes quieran. ¿El qué, perdón? Donde ustedes quieran. Pues donde usted quiera. Estamos en su casa. Donde usted quiera. Denle la vuelta, denle la vuelta. Pero yo no quiero ir a la fie. Está saliendo en las cámaras en directo, ¿eh? Pero bueno, ahora ya... Coge, coge. La peña... Carnicrava. Ignacio, esta es buena peña, ¿eh? ¿Sí? Esta es buena peña. Habrá que fiarse, entonces. ¿Eh? Esta es de fiar. Sí, sí. Ignacio, ¿sois todos tan espontáneos aquí en...? Ignacio y yo. No, sí. Ignacio Toño. ¿Sois todos tan espontáneos? Sí, ya ves. Oye, con toda la naturalidad del mundo. Joder. Toño. Bueno, ya has visto. Esto era inesperado. Era inesperado, pero... Pero Carmen es así. O sea, Carmen, muchísimas gracias por la... ¿Se ve la pancarta, Víctor? ¡Oye, aquí está presidiendo! Peña Carnicrava, sin reblar. Maravilloso. No sabía que estábamos en directo, ¿verdad? No, Juan, porque salí de a buscar nada, porque es que el viejo venía de... Claro, claro, no, no. Pero es que esto mola mucho más. Pensábamos que iba a reivindicar otra cosa, pero... Yo me he asustado, digo... Yo qué sé, igual... Están los tiempos ahora como para que entre alguien con una pancarta en un sitio. Menos mal, cuando he visto Peña Carnicrava, Gaby, nos hemos quedado más tranquilos, ¿verdad? Sí, sí, yo pensaba que... Habéramos ni una festeción o algo así. Sí, sí, yo también. Bueno, aquí aprovechando el directo, que lo están viendo esto miles de personas... Vale, vale, Peña Carnicrava, es fantástico. Bueno, a ver, Toño, Ignacio, ¿cómo empezasteis en esto de...? Bueno, claro, naces en Ayerbe, tenéis los mayos al lado y dijisteis, pues vamos a empezar en esto de la escalada, ¿no? ¿Cómo empezamos, Toño? Bueno, empezamos poco a poco. Por lo más próximo empezamos a ir con la bicicleta andando y a pie, perdón, en el tren también, arreglos. Nosotros fuimos autodidactas en la escalada y tuvimos que ir aprendiendo, no tuvimos maestros al principio. Lo hicimos poco a poco también, incluso junto al río del pueblo hay unas paredes de arcillas donde hicimos nuestros primeros pinitos. Sí, y yo tengo que decir también que influyó mucho la biblioteca que tenemos aquí al lado, ¿eh, Toño? ¿Por qué la biblioteca? Pues porque allí nos metíamos, empezamos a mirar libros y literatura, la poca que había en aquellos años, estamos hablando del 70, y empezamos a encontrar libros sobre todo expediciones. Y aquello nos motivaba mucho. Por ejemplo, al Everest alguna, ¿no? Ah, todavía no. No, era la primera expedición a la Purna, del Maurice Herzog y de la Chenal, de los franceses, ¿no? Pero leíais eso y ya pensabais, esto queremos hacerlo algún día. Sí, ¿no? Os metió el gusanillo. Sí, sí, sí. Y queríamos, siempre queríamos ir cada vez más lejos y cada vez más altos. Y hasta incluso nos aprendimos de memoria, ¿te acuerdas, Toño? El diccionario de la montaña de Agustín Faust. Sí. Toda terminología del diccionario ese. Estábamos aquí más desconectados que otra cosa del mundo montañero. Y, bueno, tuvimos que hacerlo como Ignacio dice. En la biblioteca había… Subimos el volumen para que se escuche en la sala. Lo intentamos. En la biblioteca que Ignacio decía, también había una obra que, aunque no era montañera, para mí y yo creo que para Ignacio también fue muy inspiradora, y es Infancia y Juventud de Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal era un apasionado de la montaña, lo fue toda su vida, pero en sus relatos carnicrabas, ayerbenses, se explayó con su inmersión en la naturaleza, incluso hasta con sus trepadas. Contaba de situaciones embarazosas en las que se vio metido por su audacia, lugares de los que le resultaba difícil bajar. Y, bueno, quería traer a colación a nuestro héroe local, don Santiago, porque es un elemento también inspirador para nosotros. Ya lo creo. No solo en esta materia, desde luego, en muchísimas. Ignacio y Óscar os están, lo estoy viendo, prestando mucha atención y, ojo, las historias que van a contar, porque estamos hablando de la historia viva del alpinismo aragonés. Hicieron, encima, en el G1 o Giden Peak, en el 83, una expedición con Lorenzo Hortas, con Víctor Arnal, con Javier Escartín, que murió posteriormente en el K2 en el 95, todos los años, con Peñaguara. Con Peñaguara y el madrileño Jerónimo López. Ignacio, Toño, vosotros seguís viviendo aquí en Ayerbe. De hecho, me decíais, jubilados, Ignacio, tenías un negocio de fontanería, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y Toño, un hotel, un hotel aquí, a la salida de Ayerbe, ¿no? Yendo ya hacia Ponte la Reina, hacia Santa Bárbara, ¿no? Exacto, aquí, a 300 metros escasos. Haz promoción porque lo quieres vender. Estoy tratando de venderlo porque la jubilación, hasta el momento, es una jubilación parcial. Soy un jubilado activo. ¿Es buen hotel? Creo que es magnífico. El sitio es maravilloso para venir a hacer turismo. Ignacio y Oscar, ¿algún dinero ahorrado pueden tener? Si quieren invertir, pues hay un buen hotel aquí. Bueno, más que una inversión, yo creo que quien tenga interés en hacerse con el hotel, ha de pensar en un modo de vida, una vida que pueda hacerse aquí. Y por eso yo hice el hotel, para poder vivir aquí, dejar un poco de lado la carretera. Era importante para mí. Y bueno, hoy día ya estoy en intentar dejar de trabajar y jubilarme completamente. Bueno, buen deseo, buen deseo. A ver cuándo llegamos, Oscar, nosotros, ¿verdad? Aún queda pedalear. Sí, sí, sí. Pedalear un poco. Digo, Gaby, el que pedaleas eres tú. Luego voy a tus inicios, pero ahora estás en bicicleta eléctrica. ¿Cómo es esto de competir en bicicleta eléctrica? Yo consideraba que la bicicleta eléctrica, en mi desconocimiento, digo, bueno, esto es para los que no estamos en forma, pues es una excusa, ¿no? Es el doping para nosotros, ¿no? El doping legal. Te pones ahí la bici eléctrica y subes cualquier cosa. Pero es que se compite con bici eléctrica. Eso es. He estado seis años en equipo profesional compitiendo en bici de montaña normal. Y este es el primer año que he competido en bici eléctrica. Yo también he sido muy, muy, muy hater de las bicicletas, igual, mucho más de los que estemos aquí. Tú pensabas que era doping, ¿eh? También. Sí, sí, efectivamente. Y llegó un punto en el que me propusieron el competir en bici eléctrica y dejar las otras, por motivos de marca. ¿Pero cómo funciona la bici eléctrica? ¿En qué momento se acciona? A ver, al fin y al cabo las competiciones son bastante parecidas a la bici normal, porque aunque vayas en la bici eléctrica siempre vas al máximo, ¿no? Corta 25 por hora, que la ayuda te viene hasta 25, pero siempre andas ahí jugando entre 24 y poco, 25, 26, que es el rango en el que andas. Entonces, siempre me refiero que el pulso y el cansancio al que llegas al final de una competición de bici eléctrica... Te cansas igual. Es exactamente el mismo que el que... o incluso más, porque las bicis pesan, las normales pesan 16 kilos, 15... Ah, el motorcito, ¿no? Y estas pesan 20, 21 aproximadamente. Vale, vale. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Te está gustando este primer? Bueno, de primera vez me ha costado un poco adaptarme al tema de las bicis eléctricas, pero una vez ya, a partir de mitad de año que estuve corriendo el Mundial, a partir de ahí sí que me empecé a encontrar mejor con ellas. Y me empezó a gustar. Pero bueno, el equipo en el que estoy ahora mismo tampoco se centra 100% en la competición, es un equipo de desarrollo. Es decir, estamos probando... Pero con el Orbea. Sí. En el Orbea, ¿no? Es Orbea y Shimano que han montado este equipo, que es para, al fin y al cabo, probar en competición todo lo que en un futuro va a salir en las bicis. Estamos probando, pues, cambios electrónicos, ABS en los frenos, por ejemplo, que es lo mismo que con los coches. O sea, estáis haciendo un poco de conejillo de indias para las marcas. Efectivamente. Sí, sí. Sí. Muy bien. ¿Vosotros hacéis hecho de conejillo de indias para botas o cosas así o no? No. No, no. Bueno, ya os las dan ya... Cada uno con las suyas y que se apañe. Con las suyas. Oye, explicarme, voy mezclando temas, ¿eh? Vamos a ir de un lado a otro, por el que le gusta la montaña, para el que ha venido por el fútbol. O el que nos está viendo en el YouTube del Huesca y en el Twitch de Balones Fuera. Óscar, Ignasi, todo el mundo vemos un Huesca distinto en el último mes. ¿A qué lo achacáis? Bueno, yo creo que estábamos en una dinámica donde faltaba confianza, yo creo, en la mayoría de los jugadores. No salían las cosas y encima los resultados no eran buenos. Y yo creo que desde dentro del vestuario veíamos que había plantilla para hacer mucho más. Y creo que el cambio de aires ha dado esa fuerza interior a cada jugador para soltarse un poco, para demostrar su fútbol. Y yo creo que la confianza individual de todos los jugadores creo que es mayor, creo que todos nos atrevemos a hacer más cosas en el terreno del juego. Y después yo creo que lo que intentamos proponer en los partidos, que es un fútbol un poco más vistoso, con más balón, de proponer un poco más. Creo que por las características de los jugadores que tenemos creo que nos beneficia a todos y por eso yo creo que hemos dado ese plus. Manteniendo lo bueno que teníamos antes, que éramos un equipo sólido, ordenado, que defendía bien. Entonces yo creo que le hemos añadido eso y nos sentimos más cómodos. Un poquito más alegres, ¿no? Que el fútbol... Eso es. De atacar también y meter goles, ¿no? Y sobre todo de cabeza. Yo creo que había un cambio muy grande en cuanto a mentalidad de la gente, de liberar cabezas. Y yo veo a la gente ahora a entrenar y la veo y disfrutar, la veo y disfrutar a todos. Cuando antes veía a muchos que no lo hacían en el día a día de entrenamiento. ¿Y todo eso, Oscar, lo puede hacer solo un entrenador? ¿Ha llegado Antonio? Sí, al final yo creo que sí. Porque al final cuando los resultados no son los que uno espera, tanto los que están jugando como los que no, no están a gusto. Porque al final los que están jugando juegan pero no ganan. Y al final lo que uno quiere es ganar. Y yo creo que influye a todos, tanto para el que juega como para el que no juega. Estás de acuerdo con Ignasi que dice que la mayoría de los jugadores nos sentimos más cómodos con este sistema. Que igual incluso en algún momento puede que ni haya variado con el del inicio de temporada de 5 atrás. Pero es el planteamiento, ¿no? Sí, y sobre todo la gente que quiere e intenta jugar. Se podrá fallar porque el deporte es un juego de errores y al final fallas. Pero la gente lo intenta, quiere y eso es lo mejor que le ha venido a la gente. El poder liberarse y hacer su fútbol cada uno. ¿Notáis Ignasi que la gente se ha reenganchado? Sí, yo creo que también un punto de inflexión grande fue... ¿Vivís en Huesca en centro o a las afueras? Yo en el centro-centro. Centro-centro. Yo en el nuevo, nuevo. Tú en el nuevo, nuevo. Es igual, pero pasearás, irás a comprar y te pararán. Se ve, se ve. Se ve a la gente que está más animada, que está con los jugadores. Al final eso te agradecer porque con poco que le das lo vemos que se vuelcan con nosotros. Que van 300 a Pandorra. Yo creo que, como decía, el punto de inflexión fue el día del español. Creo que ese día en el Alcoraz se volvió a sentir un poco lo de los partidos del año pasado. Que después del penalti que nos pitan, la reacción que tuvo el equipo, ya no solo por empatar, sino las ocasiones que se tuvieron, que cerramos el equipo y la afición no paró hasta que pitó el árbitro. Creo que ese día los jugadores lo vimos, de que la gente se enganchaba con nosotros, que le estábamos dando ya un poquito de razones para animar. Y creo que ahora es lo que dice Óscar. La gente está metida con nosotras. Nosotros vemos que confían en que lo sacaremos. Y al final cuando el ambiente de trabajo ya es este y tú ves que todo el mundo rema para el mismo lado, pues es mucho más fácil. Sin embargo, hay que salir del descenso. ¿Está costando? Sí, está costando. Esta semana tenemos un partido que dependemos de nosotros. Sabemos que si ganamos podremos salir de... El rival directísimo. Sí, sí, sí. Os cuento la anécdota, no sé si la sabíais, de proyecciones de estas que hacen ahora la inteligencia artificial. Que, bueno, que no dejan de ser proyecciones matemáticas, ¿no? Que dan al Huesca quinto por la cola y al Andorra cuarto. En la proyección. Bueno, es una semana que dependemos... Será o no será. Sí, queda mucha liga y al final es la segunda muy alta. O sea, quiero decir que es un partido que es un rival directísimo. Sí, 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 eso lo sabemos. Que dependemos de nosotros, que es un partido entre rivales directos y que tenemos que plasmar lo que estamos entrando durante la semana y ser nosotros mismos y seguro que va a salir un buen partido. Podremos sacar positivo de allí. No son muy futboleros, me lo han dicho al comienzo Toño e Ignacio, pero bueno, un poquito sí, ¿verdad? Decido la verdad, no pasa nada. No he visto un partido en mi vida. Hombre, algunos hemos visto y algunos hemos jugado hace muchos años. ¿Quién era del Zaragoza, de los dos? A ver, yo sí que puedo romper una gananza en favor de... De ti mismo. De que tú eres aficionado. Sigo al Huesca, veo los resultados, sé en qué posición va. Sé que va un poquitín por debajo del Zaragoza, pero pronto le va a echar... Seis puntos. Mi esposa es de Huesca y ella con su padre, mi suegro, iban a la Huesca cuando eran críos y tal y cual. Y sí que tenemos... Eso sí, tengo un hijo que es del Zaragoza. Fue con su novia de Zaragoza a ver el partido en Zaragoza. ¿Pero va a heredar o no va a heredar? No lo sé. Se lo estás pensando, ¿eh? Sí, sí que vale, vale. Ah, vale, vale. Total que... Sí, perdona. Que bueno, fue para ellos un jarro de agua fría porque iban con su bufandita y su toal y nos mandaban fotos y bueno ya... No se fueron muy contentos a casa, ¿no? No, no, ya lo vimos, ya lo vimos. Al día siguiente estuvimos avisándole. Fue divertida la comida del domingo, ¿no? En la familia. Pero bueno, quiero decir que sí que yo sí que estoy al tanto. ¿Entendéis la presión de los futbolistas profesionales a este nivel? Cuando vosotros, que ahora quiero que me lo contéis, habéis subido al Everest y os habéis jugado la vida. Creo que son cosas bastante distintas. Sí, pero como deportistas es una presión psicológica muy importante. La verdad es que a no pocos montañeros en muchas ocasiones nos ha resultado difícil calificarnos como deportistas. Pero la sociedad nos entiende así y bueno, pues asumimos ese papel. Pero no depende el resultado de nuestra actividad o no hacemos... Claro, no competís contra nadie, ¿no? Es contra vosotros mismos, vuestros retos, vuestra aventura... Son retos propios, compite uno contra uno mismo, podríamos decirlo, los límites los ponemos nosotros. No hay una presión de un público, no hay una presión de unos medios que estén al tanto de cómo lo llevamos y que nos vayan haciendo los seguimientos de la manera que a ellos se lo hacen. Bueno, hay expediciones que sí hay seguimiento mediático. Bueno, en la actualidad con todas las tecnologías y tal, que nosotros vivimos un poco el comienzo de la tecnología que... Pues ahora sí, realmente en todo momento se sabe dónde están, cuándo, si suben, si bajan, si no han subido y dicen que han subido... Ah, tramposos, ¿eh? Sí, también en nuestros casos y en las actividades que mayormente hemos desarrollado, yo creo que en muy pocas ocasiones nos hemos sentido presionados por algo ajeno al entorno físico en el que nos desemorviamos. No había esa presión mediática, no la vives, aunque haya un seguimiento de los medios, pero no hay una presión. Bueno, la presión, me vas a perdonar, es salvar la vida, en vuestro caso, en esas expediciones tan duras, ¿no? No cabe duda de que ese es un factor muy determinante y constantemente es un elemento que está uno valorando. Que sucedería en una caída, que sucedería ante una avalancha, que sucedería ese procedimiento. Cércate al micro que te escuchen bien. Sí. ¿Cuándo subisteis al Everest? Subimos el 6 de... Octubre del 91. Una expedición liderada por Javier Escartín, donde estuvo Víctor Arnal, Lorenzo Hortas y Pepe Rebollo, si no me equivoco. Rebollo, Toño y yo. Y nosotros dos. Y vosotros dos. Y nadie más, ¿no? ¿Allegasteis todos a la cima? No. La culpa la tiene Toño. ¿Qué pasó? La culpa la tiene Toño y Pepe Garcés, que falleció, que no sé si lo has nombrado, que falleció en el de Urlagiri unos años después. Sí. Sí, la cumbre la hicimos... Falleció 10 años después. 10 años después. La cumbre del Everest la ascendimos Pepe Garcés y yo, pero es un éxito de un equipo. La personalización se acaba... Sí, pero hay rencillas todavía que muchos años después no se olvidan, ¿eh? Porque alguno no subió y esto se recuerda, ¿eh? Aquí hay... No, no, no. Para nada. Yo creo que hubiera sentido de una manera muy similar el éxito de la expedición, siendo como fui yo uno de los que ascendimos arriba, o si hubiera sido cualquiera otro de mis compañeros. Al menos puede resultar difícil de entender, pero francamente es así. Sientes la victoria, Óscar, cuando tú el otro... El otro día no se ganó, pero si el equipo hubiera ganado hubiera sentido la victoria como propia desde la grada, ¿no? Sí, sí, sí. Como por ejemplo en la Morevieta, que no estuvo y se ganó, sí, sí, sí. ¿Ves? Pues se puede entender. No, Inés, sí, se puede entender. Sí, 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 al final nosotros, que es un deporte equipo, aún con más razón, pero supongo que ellos que van en una expedición juntos, pues al final es un sentimiento común. Bueno, has hecho una referencia antes a la actividad que realizamos hace 40 años. Fue la primera montaña de 8.000 metros ascendida por aragoneses. En aquella ocasión, y es muy excepcional esto que sucedió... En el Hiden Peak, ¿no? En el 83, te refieres. En el Hiden Peak ascendimos a la cumbre los seis componentes del equipo. Realizamos una primera ascensión española al Hiden Peak y abrimos una nueva ruta, pero el éxito acabó redondeándose, porque es muy poco habitual, es muy excepcional el que todos los componentes de una expedición alcancen la cumbre, además en el mismo momento. Es algo importante. ¿Y por qué no se hizo? Nos hemos quedado con esa anécdota, que el éxito es de todos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué unos pudieron llegar y otros no en el Everest? Bueno, la cronología de la expedición pues marcaba unos tiempos de aclimatación, eso, subir, bajar, no sé. Todos los cuerpos nos aclimatan bien, unos antes, y las condiciones de la montaña. Entonces, más o menos se organizaron como unas cordadas naturales, ¿no? Yo fui con Javier Escartín, hicimos cordada con él, y Toño con Pepe Garces, y más o menos nos íbamos alternando, también estaba Lorenzo Hortas, que también fue con ellos a la cima. Y, bueno, pues yo llegué con Javier hasta la cima sur del Everest, o sea, a 80 metros de la cima del Everest. Abrimos las huellas, abrimos la huella. Y, más o menos, le explicamos, más o menos, cómo había sido nuestra ascensión, las condiciones, oxígeno, porque llevábamos oxígeno. No nos renegamos de haber utilizado oxígeno. Y, bueno, pues a los tres días o dos o tres días, nos cruzamos, mientras nosotros ya abandonamos la cumbre, sobre las doce del mediodía, pero no nos quedaba mucho oxígeno. Y, entonces, valorábamos mucho el tirar a la cima, que es posible que podríamos haber subido, pero ya no estábamos tan seguros de poder haber bajado. Entre Javier Escartín y yo, juntábamos ocho hijos, cuatro él y cuatro yo, y dijimos, pues adiós, nos bajamos. Y ya les dimos la información a ellos, y ellos, pues ya con más conocimiento de las condiciones y tal, pues subieron y lo hicieron tan ricamente. Trabajo de equipo. Trabajo de equipo, trabajo de equipo. En aquel momento pensasteis, ¿habrá una segunda oportunidad? Claro, sí, sí. Estábamos convencidos porque ellos estaban ya preparados para que si nosotros no hacíamos cumbre, subían ellos a continuar. ¿Cuánto ha evolucionado? Porque decía antes, empezabais a hacer escalada con medios muy rudimentarios, ¿no? ¿En qué año empezasteis a escalar? ¿Escalar de alta montaña? No, no, me refiero aquí, en nuestros alrededores, aquí en los mayos. A comienzo de los años 70. 70 y con materiales. No me imaginaréis el boom que iba a suponer dentro de unos años este deporte, ¿no? No, yo no creía. Que si ir más lejos, esta zona en la que nos encontramos de la olla de Huesca iba a ser un reclamo turístico mundial. Bueno, los mayos, los de Ríos, también los de Agüero y en la actualidad Peñarueva, de Murillo, hace muchos años que han ido atrayendo gente de muy diversos lugares. Yo en el hotel recibo escaladores de muchos lugares del mundo que vienen a escalar a los mayos, ¿no? Lo que yo no podía pensar, no sé si alguien lo hiciera, era que tal cantidad de gente se vinculara a la escalada y a la montaña en la diversidad de variedades en que hoy se está haciendo. Algo que a veces puede resultar hasta poco agradable. La muchedumbre en según qué punto de la montaña. Que se convierta en un parque de atracciones, más que pierda la esencia, ¿no? ¿Tenéis algo a vuestro nombre? Gaby, tú tienes, eres muy joven, pero ¿tienes algo a tu nombre ya? ¿Algún recinto, alguna instalación? Bueno, coche y poco más. El coche tuyo está bien que esté a tu nombre. Ignasi, tú, aparte de vuestras propiedades, me refiero a... No, no. Propiedades y hasta. Vale. A lo que voy es que tenemos una vía en Peñarueva a nombre de uno de los que estamos aquí. Y además es una vía, me han dicho, para los que no son muy iniciados en escalada, es un 6C, que, bueno, un poco de práctica, ¿no? Un 6C. Hay que escalarlo. Bueno, yo, si me permites, voy a tratar de explicar... Vía Ignacio Cinto. Voy a tratar de explicar aquí algo en relación a... A ver, ¿a esa vía? No iba a hablar de la Ignacio Cinto, sino de la Toño Uvieto. Cuéntanos, cuéntanos. Con Ignacio, hace bastante más de 40 años, comenzamos a escalar en Peñarueva. Realizamos algunas rutas y algunas otras las dejamos iniciadas. Ignacio, 25 años después, retomó una de aquellas vías iniciadas, sin decirme nada, la concluyó, la equipó y le puso mi nombre. Yo se lo agradezco, aunque en no pocas ocasiones me incomoda y me toca explicarlo. Para vosotros que os pongan una vía es, no sé, como ahora se ponen nombres a las estrellas, ¿no? Y te he dedicado a una estrella, pero dejar una vía para vosotros es lo más. ¿Qué es lo que pasó con la vía que le pusieron mi nombre? Pues unos buenos amigos y buenos escaladores de Zaragoza hicieron esa vía y me dijeron, hemos pensado en ponerte tu nombre, Ignacio Cinto. Y digo, ah, pues, perfecto. Me parece maravilloso. ¿Cuál es más difícil de las dos? ¿La Ignacio o la Toño? Yo creo que es la Ignacio. La Ignacio es más complicado. La hice, la escalé hace 15 días otra vez. Ah, mira. Igual la he escalado, igual lo he hecho y es así. Sí. ¿Os llama la atención, Ignacio, Oscar, la escalada? No, pero sí que hay que estar muy preparado. Sí que veo que hay que estar muy preparado porque muchas veces veo noticias de gente que ha intentado subir por eso, sobre todo al Everest, ¿no? Y, bueno, han subido y luego no han podido bajar, como ellos bien han dicho, o subiendo también se han quedado y creo que, bueno, creo que es duro y hay que estar muy preparado, ¿eh? Y la escalada en Roca, aquí, en Los Mayos, ¿habéis visto la cantidad de escaladores? Mira, yo la verdad, el otro día, la semana pasada fui, a mí me gusta la montaña, pero senderismo, andar, para disfrutar un poco del Pirineo, y fui a hacer una ruta con mi chica y sí que vi a gente escalando ahí por el hato gallego y al final lo ves y dices, buah, o sea, lo jodido que es, lo sacrificado que tiene que ser, porque al final, aparte de jugarte la vida en muchas ocasiones, tienes que ser sacrificado porque tienes entrenamiento y todo, entonces, a mí sí que me gusta, pero a nuestro nivel, que es andar un poco por la montaña, disfrutar un poco del paraíso. ¿Es mito o a los futbolistas de élite por contrato se les pone no practicar ciertos deportes, como el esquí, como ir a la escalada, montar y llevar moto, se os prohíbe? Sí, 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 no puede. ¿Pero ni en verano? No, bueno, es que en verano tampoco, sobre todo cuando te dan los plannings así para no perder la forma, pues como mucho un partido de pádel así, ocio con los amigos y poco más, porque al final, como un mal gesto o cualquier tontería que te puedas hacer, el contrato se te puede ir al garete, como se dice. Porque sería incumplimiento, ¿no? Sí, sí, además, no sé cómo son las cláusulas, pero te pone que tú tienes que estar siempre al 100% físicamente y que no puedes hacer ninguna actividad que pueda poner en peligro tu integridad física o algo así. Sí, sí, así es. ¿Pero incluido también el llegar fuera de peso, por ejemplo? ¿O muy fuera de peso las pretemporadas o no? No, eso después ya hay un régimen interno del vestuario. Eso son más sanciones. Pones un régimen interno y cada uno al final se tiene que cuidar. Sí, al final ya es un tema de grupo. Luego eso, estipular multas, pues eso, tema de peso, tema de llegar tarde, luego ya es tema de grupo y alcanzar el acuerdo para que cada multa tenga su precio, digamos. Gabi, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso... ¿Te autogestionas tú o dentro de tu equipo también hay unas normas? Es más a nivel individual. Nos autogestionamos nosotros, pero en otro tipo de ciclismo, como el de carreteras, y que es lo que están contando ellos, que hay unas normas igual de estrictas. Pero en mi caso, pues nosotros buscamos nuestros entrenadores y, bueno, siempre tienes que estar en forma, tienes que estar fuerte, pero aquí la técnica también influye muchísimo. Entonces, bueno, estás todo el día corriendo el riesgo de que te pueda pasar algo, pero, bueno, estamos acostumbrados y lo que hacemos. Es que forma parte de tu disciplina. Eres embajador Huesca La Magia desde hace muchos años, ¿no? Sí. Llevas el nombre de nuestra provincia por todo el mundo desde hace ocho años, por lo menos. Sí, desde 2014. Ando con Huesca La Magia, que empecé a competir, me apoyan. Ha sido uno de los principales apoyos que he tenido siempre. Y, bueno, yo se lo he intentado devolver siempre, pues, haciendo toda la mejor publicidad que podamos de nuestra tierra por ahí a donde he estado. Que he viajado ya por muchos sitios. Entonces, súper agradecido de que me hayan dejado representar a nuestra provincia por el mundo. Hay un centro BTT, además, aquí al ladito, ¿verdad? Que se llama Reino de los Mayos. Eso es. Bueno, incluido Ayerbe también. Ayerbe, La Sotonera, Riglos, un montón de pueblos. En Globato, bajo el nombre de Reino de los Mayos, se ha empezado a crear hace dos o tres años el centro BTT. Y cada vez está creciendo más. Este año, de hecho, bueno, el año que viene, en 2024, tenemos la primera prueba de la Copa de España, aquí en Riglos, que es algo que nos hemos lanzado a organizar ahora. Y, bueno, nos está dando bastante faena. Bueno, yo estoy de coorganizador. El que organiza es... El tiempo que tengas, claro. Es otro chico, pero le estoy intentando llevar en todo lo que puedo. Y, bueno, esperemos que salga bien y que lo mismo, que ya conocer las sendas y los caminos que tenemos aquí, que yo creo que están al nivel de los mejores que hay en el mundo, para todos los corredores que hay en España o incluso algún extranjero que vendrá. ¿No te he preguntado al principio? ¿Tú eres sudolero, Gaby? Bueno, ya me has preguntado. Ah, te he preguntado, te he preguntado. Te he dicho que, eso, que de pequeño sí que me gustaba un poco. Sí, sí, sí. Pero que ya cuando empecé con el tema de la bici, tal, que la abandoné. Luego, sí que cuando el Huesca empezó ahí a subir a primera y tal, sí que... En primera nos enganchamos todos, ¿eh? Eso es. Eso no es fácil, ¿eh? En primera. Sí, sí, me reenganché y desde entonces lo sigo, lo voy siguiendo un poco más. Bueno. Pero sí que tuve una época que, bueno, no supe nada de fútbol, la verdad. Claro, pero es normal, estabas centrado absolutamente en lo tuyo. Oscar, hay un tema que he tratado contigo en alguna entrevista que a mí me tiene fascinado, porque no todos los futbolistas hablan de forma tan clara sobre la necesidad que tú tuviste hace un año de buscar ayuda, de buscar ayuda psicológica a través de un coach. Me lo dijiste por la radio, me quedé, bueno, pues fascinado, ¿no? De decir, ole, que esto a cuántos futbolistas, a cuántos deportistas en general les pasará y no se atreverán a decirlo como lo hiciste tú, Oscar. ¿Qué te pasó el año pasado? Sobre todo eso, que al final uno se frustra con uno mismo porque ve que las cosas no salen, no juegan, no cuenta para el entrenador y al final pues creo que hay que ponerse en manos de especialista, de gente que te pueda ayudar y así fue. Pues en manos de un psicólogo deportivo que a día de hoy aún sigo con él y la verdad que es lo mejor que pudo hacer. Ya te digo, sobre todo de tema de cabeza porque al final uno se mete mucha mierda él solo en la cabeza y al final creo que es lo mejor, cogerlo, él te ayuda a trabajar, de cómo enfocar las cosas y creo que viene muy bien. Y de hecho se lo recomiendo siempre, ya creo que algún día me han preguntado y lo recomiendo a la gente. ¿Algún compañero? ¿Y tu mismo especialista está tratando a otros compañeros? El año pasado sí estaba con uno, pero no sé si seguirá o no seguirá este año. Pero ya te digo que se lo recomiendo a todo el mundo, no es nada malo, al contrario, es en beneficio de uno mismo cuando hay problemas siempre hay que poner soluciones. Saber gestionar la presión, la propia frustración de no jugar, de no convencer al entrenador, de querer crecer. Sí, de pasar un mal momento y de ponerse en manos de especialistas que te ayuden a pasar ese mal momento juntos y así fue como lo hice, como lo traté. ¿Ignasi, te ha pasado esto a ti? No, pero sí que es verdad que todos los jugadores somos conscientes de que al final el rendimiento de un jugador de una temporada a otra a veces cambia muchísimo y al final el jugador es el mismo y lo que marca la diferencia es la cabeza, la confianza que tienes, cómo te sientes con el grupo, con el entrenador. Entonces sí que es verdad que yo de momento no he tenido esa necesidad, pero sí que lo defiendo a muerte porque al final creo que lo más importante para competir en alto rendimiento creo que es la cabeza, porque al final cuando tú ya estás metido en el mundo profesional quiere decir qué cualidades las tienes, de que tienes algo para estar ahí y que lo que va a marcar la diferencia es tu cabeza, tu estado anímico, tu confianza y eso es lo que te va a hacer mejor. Todos sois muy buenos, todo futbolista que llega a la elite, que llega a primera o segunda división tiene un nivel táctico-técnico de 8 o de 9 para arriba. La diferencia de unos y otros de jugar, no jugar, de dar el siguiente paso es el mental, porque físicamente se os cuida a todos igual, la preparación física es la misma. Sí, al final sí, solo tienes que mirar los equipos, en nuestros equipos hay gente que físicamente está mucho mejor porque es más fuerte, más rápida, hay gente que tiene más calidad, gente que tiene mejor juego aéreo, al final todos los jugadores tienen muy buenas capacidades para estar en el mundo profesional y al final lo que les hace rendir mejor en ciertos momentos de temporada o de temporada a temporada es la cabeza, es cómo te encuentran en ese momento, la confianza que te dan, cómo te sientes y eso es lo que te va a hacer rendir mejor. Esa presión, hablaba antes con Antonio y con Ignacio, es distinta, pero no sé si en ciertos momentos, en momentos límite, en los campos base, entre vosotros, claro, os tenéis que animar o… Bueno… Muchas veces es aspecto más mental el decir… Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan ellos, son deportes que no tienen nada que ver, pero la cabeza es fundamental físicamente, pues sabemos que estamos bien, que estamos entrenados, que estamos a punto, pero llega un momento en que, yo qué sé, una vía de escalada, estás debajo de un paso que a lo mejor lo has hecho o no lo has hecho, pero estar debajo de ese paso y depende de tu estado mental, de ánimo, de ganas y tal, para sacar ese paso o no sacarlo, o bajarte de la vía, decir, la verdad es que me voy a mi casa, eso nos ha pasado cantidad de veces. Y es así, es que nos pasa constantemente, escalando, haciendo otra actividad que practicamos también, yo qué sé, en esquí de travesía, por ejemplo, metes por una ladera, y bueno, pues está bien, está mal, bueno, depende de cómo hayas dormido esa noche o depende de, yo qué sé, qué influencias, pues sabes que me doy la vuelta y me bajo, ¿no? Lo entiendo perfectamente, es una cuestión mental. Gaby, en tu deporte, vamos, yo no quiero decir más que otros, pero es que el ciclismo es tan duro que muchas veces, para que vayan las piernas, o tienes la cabeza muy bien preparada o la cabeza te pide parar, ¿no? Sí, eso es, y además, como te decía, donde yo compito no es solamente las piernas, también tienes que tener unas habilidades técnicas desarrolladas, entonces lo que están diciendo lo entiendo y lo comprendo perfectamente, porque, bueno, yo también, igual que decía, trabajo con psicólogos deportivos por lo mismo, porque llega un momento que, pues tienes todo lo que necesitas, bueno, en mi caso tenía todo, me obsesionaba con los resultados y a veces, pues te quedabas las puertas o no llegaban, etcétera. Y, bueno, se pasa mal, se pasa mal, pero con la ayuda y, sobre todo, lo que te decía, ¿no?, que nuestro deporte, al ser tan técnico, pues tienes que, no puedes ir tenso, si vas, por ejemplo, tenso bajando, pues no trazas bien, te haces líneas que no son, vas perdiendo tiempo. Es que tienes que tomar decisiones en décimas de segundo, ¿no? Efectivamente, o si te obsesionas con bajar el crono de X tiempo, ¿no?, pues seguro que no lo vas a bajar. En el caso de que todo fluye, pues ahí es cuando consigues que baje. Pero es bastante difícil encontrar ese equilibrio, ya te digo. Yo me he pasado muchos años muy obsesionado y justo hoy, casualmente, cuando más tranquilos tuve una temporada, lo logré. Mejores resultados. Efectivamente. ¿Cuál es tu próximo reto, Javi? Bueno, el año que viene el Campeonato de España vuelvo a ser aquí en casa, en Castejón de Sos. Llevo ya un par de años que se me ha atragantado y me haría bastante ilusión recuperar el título que tuve hace unos años, así que ese será uno de los objetivos y volver a hacer un Mundial completo en bici eléctrica este año. El año pasado corrí solo algunas carreras por, bueno, lesiones y decisiones también del equipo. Entonces, este año que viene correré un Mundial entero, así que esos serán los dos objetivos principales. ¿Más tu prueba? Sí, eso es. Que sea un éxito. Eso es. La que organizas. Espero que sí, que sí. Que lo sea y que venga muchísima gente y, vamos, que sea un éxito. ¿Implantaríais ya la figura Ignacio y Óscar de psicólogo profesional dentro del vestuario? Sí, 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 sí. ¿Están tardando los clubes deportivos en hacer esto? Más que cada uno busque, igual que hay un fisio para todos, aunque luego hay otros individuales, pero... Yo creo que pocos clubes tienen la función esa y la persona en el club. Pero ya te digo que al final lo tienes que hacer fuera y yo creo que es un bien para uno mismo. Al final estás invirtiendo en uno mismo. Todo lo que sea gastar dinero e invertir en uno mismo para cosas que le puedan beneficiar y ayudar en el crecimiento, creo que hay que hacerlo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo, en mi etapa en Valladolid, por ejemplo, sí que teníamos una psicóloga y creo que venía muy bien, tanto para los que juegan como para los que no. Porque, como decía Óscar antes, los que juegan a veces se frustran porque a veces no te salen cosas y los que no juegan también editan una vía de escape para entender de que son situaciones dentro de la temporada. Entonces, creo que es bueno poder hablar, que te escuchen, que te den consejos y al final eso te hace mejorar a nivel mental y en el rendimiento se nota muchísimo. Y sobre todo eso, que al final tienes una persona especializada en eso y por contarle los problemas que yo pueda tener en ese momento, no pasa nada por contarle a esa persona. Porque, al contrario, esa persona está para ayudarte en esos problemas que uno mismo tiene, ¿sabes? ¿Os sentís a las veces incomprendidos? Que desde fuera digo, es que son niños guapos, ricos, están en la élite, ¿qué problemas van a tener? Sí, al final... Eso se dice en la calle, el populismo, cuando llego a casa me lo como yo, mis problemas, ahora que estamos en descenso, ojito a lidiar con esta situación, que supongo que os iréis a la cama pensando, joder, hay que salir de aquí, ¿no? Sí, y al final lo pagas eso, al final llegas a casa, yo por ejemplo en mi caso tengo mujer y dos niños, y al final pues eso, estás más... No le dedico el tiempo que le debería dedicar a los niños y estoy, ¿sabes? Que no hablo y me frustro conmigo mismo, o sea, pues eso. Luego al final sí que lo pagas con quien no tienes que pagar, o sea, pues eso. Por ejemplo, lo que te he dicho, que en vez de estar con mis hijos, yo qué sé, viendo una película en la table, pues estoy en un rincón del sofá sin hablar y... Oscar, ¿qué te pasa, no? Pensando en fútbol, eso es, y pensando en fútbol y porque no se están dando las situaciones que queremos. Sí, al final yo creo que el problema del fútbol es también que le damos muchas vueltas a todo, o sea, no es todo... Vas al partido, juegas, si ganas, vienes y pierdes, pues mal. Yo creo que cuando no saben las cosas en casa le das muchísimas vueltas y también lo que influye mucho es tu alrededor. Tú puedes llegar a casa, estés solo con familia como él, tus padres, si tienes chica, tus hermanos, tus amigos, se preocupan por ti, hostia, ¿por qué esto tal? ¿Por qué no has jugado? ¿O por qué no has jugado? Entonces, entras en un bucle... Para que luego diga a Ignasi, ah, el futbolista se la pela, llega a casa y ya... solo piensa en sus cosas, tal... Yo te digo que después de un partido ganes o pierdas, tendrás movimientos de euforia, de tristeza, tal, pero cuando llega a casa yo mejor lo que quieras de que todos los jugadores están un rato en casa pensando, si en esta jugada hubiese hecho esto, si en esta hubiese decidido lo otro, si hubiese jugado un poco más y no... Leas muchas vueltas a todos, comentarios que puedes hacer y que a veces te puedes arrepentir o que no has dicho... lo analizamos todo mucho porque al final siempre quieres entrar, quieres jugar el máximo de minutos y cualquier detalle cuando la competencia está en alta dentro de un vestuario pues te marca la diferencia. Toño, Ignacio, ¿también le dabais vueltas vosotros una vez ya regresados a casa? Y al final de la jornada también. ¿Después de cada día, de cada etapa? Le das vueltas porque a fin de cuentas hay un factor en la montaña que es el de la seguridad que es ineludible y que no puedes dejarlo de lado. A veces hay situaciones con determinados peligros que aprecias, que sorteas y que a veces se producen sustos e indudablemente luego cuando te metes en el saco de dormir o cuando llegas a casa a estar dándole vueltas así podías haber hecho algo distinto. Mañana te quiero contar cuando ha habido accidentes. Tristemente, claro. Claro, claro. Indudablemente es cuando más vueltas se le da. Cabe duda. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno, yo ahora en el tipo de montañismo escalada que hago en este momento pues lo que hago en la montaña, en la escalada y si sale o no sale pues ahí se queda. O sea, si me voy a dar un paso y no me ha salido pues me da igual. Quiero decir que es que ahí se queda. No me sirve aquello de que antes decíamos es que la montaña ahí está. Digo, bueno, ahí está la montaña pero yo es que ya cada vez me queda menos tiempo para estar en la montaña. Pero sí que en el momento que tomo una decisión de dejarlo estar paso a página y a otra cosa. Vamos acabando. Cumplimos una hora si el técnico no me dice lo contrario. Tenemos inalámbrico por allí para preguntas en la sala. Esto es completamente informal. Estamos aquí. Por cierto, estamos en la alcalde, dime si lo digo mal. Estamos en esta sala de exposiciones del ayuntamiento Adelina Jiménez y nos hemos preocupado por saber quién es Adelina Jiménez. ¿Fue? ¿Es? ¿Fue? Es, es, es. Ya no ejerce. Vale. Pero está viva Adelina. Vale. Por Dios. Es la primera mujer de etnia gitana que ganó por oposición el título de maestra nacional. Nacida en el 45 y además en el 2007 recibió la medalla al trabajo por el Consejo de Ministros. Qué orgullo para ayer, ¿eh? Qué orgullo. Adelina Jiménez. Pues en su sala estamos aquí haciendo este programa Somos Provincia. Espera, micrófono, micrófono. La gitaneta. Con todo el cariño del mundo. Espera. ¿Está abierto el micro? Sí. Hable, hable. Hable al micro. Acérquese, acérquese al micro. Ay, qué mal. Ahí bien, ahí bien. Me parezco tonta. No, no, se preocupe. Sí, es el técnico. No se preocupe. Mira, pues íbamos juntas a la escuela, claro, porque somos de la misma edad y juntas toda la vida en la escuela. Y toda la vida ha sido Mari la gitaneta. Toda la vida. La veníamos a buscar cuando subíamos nosotras que vivían en una casa, bueno, sí se puede decir casa, en nada, bueno, en una casa pequeña con la abuela. Se crió con la abuela y un tío porque su madre murió y ella se quedó con la abuela. Y la subíamos a buscar como nos venía de paso y encima perdíamos tiempo. Pues la pasábamos a buscar, todo eso y ya venía con nosotras a la escuela y luego aquí, precisamente, en este recreo, aquí, en esta clase, precisamente. Claro, claro. Por eso le hemos puesto su nombre. Claro, por eso, por eso. Y ya nada, luego, pues igual, integrada, bueno, igual, salíamos a jugar, todos con Mari la gitaneta, Mari la gitaneta. recuerdo una anécdota que, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues esas, bueno, entonces en las escuelas no, bueno, os voy a contar la anécdota porque... Cuéntala, cuéntala. le pasó, se hizo, le pasó algo, jugando por ahí que íbamos por las eras estas de aquí, le pasó algo, se cayó, y una, en la pierna, una cortada, un bueno, bueno, la trajimos entre dos o tres, a la abuela, pobre abuela. No pitaron penalti ni nada. Más mayor que pa' qué, y resulta que luego, teníamos, porque ya verás que anécdota, que teníamos que poner toda la clase una peseta, porque había que ponerle un tratamiento, un tratamiento que sería una inyección o, yo no sé qué era aquello, una peseta. Y pusieron la peseta cada uno. Toda la escuela, algunos querían y otros no. Vaya, hombre. O sea, como ahora. Como consolidarios allí, estuvieron alumnos. Como ahora, como ahora. Pues, pero bueno, era porque, pero fíjate, entonces, la escuela si se hubiera podido, tú Antonio, no eres más, mucho más joven y todo, pero bueno, preocupar en la escuela de pagar la inyección, ¿no? O el ayuntamiento, el que estuviera, el que estuviera. Oye, dígame usted. Y, y, y algunos, y algunos querían y otros no, porque bueno, porque otros no. Pero le pusieron la inyección al final. Yo creo que sí, ya se curó. A ver, se curó, ya se curó. Vaya, hasta que le dieron la medalla. Ya se curó, pero, pero, pero una anécdota de que tuvimos que poner toda la escuela una peseta, todas las que, las que se quería, muchos no. Yo la puse, mira, mi padre la puso. ¿Me puede decir, me puede decir lo que significa carnicrava? Pues, uy, hay muchas anécdotas de eso, uy, de eso hay mucha cosa, no, pues una, con una nos vale. es que yo no sé si la saben vosotras, yo he oído que antes para siempre las ferias eran famosas, la feria de Ayerbe toda la vida ha sido famosa. Y dice que venía muchísima gente de fuera de toda España a la feria. y dice que los carniceros que hacían, hacían corto de cordero o de cerdo y dice que guardaban cabras para cuando vinían los forasteros y les daban carne de cabra, más dura sería que un pie cristo porque sería dura de primera y guardaban, dice, que la carne de cabra que la buena para ustedes, para los del pueblo. Para los forasteros, el cordero para nosotros, sí, para la cabra. Alcalde, ¿lo puede corroborar? Oye, mira, a ver, si sabéis alguna anécdota. pase el micrófono. Yo esta la he oído, oye. Alcalde Antonio. Yo sí que la había oído eso y porque había muchas cabras en esta zona y al final pues va quedando ahí ese pozo y carne de crava, que cabra en aragonés y bueno, pues carne y crava y tenemos hasta un toro de fuego que es carne y crava, o sea, que me hace eso amorfamos y de ahí la peña. ¿Cuántos sois en la peña de la sociedad deportiva huesca? Eso, los de aquí que están en la peña, este sector. Te paso a Marcos. Marcos, muy buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ahora, actualmente, seremos una quincena o así. Ponte de pie, Marcos, que te enfocará mejor la cámara. Somos una quincena o así, más o menos, los que somos más habituales y vamos al campo y demás. En un principio sí que empezamos con unos cuantos, que seremos casi 50, yo creo. ¿Qué ha pasado? Los de primera división, ¿no? Sí, básicamente, no os lo quería decir, pero vamos, simpatizantes y eso, también gente joven o gente que antes vivía aquí y ahora pues por estudios, trabajo, por esa marcha o esas cosas, lo típico, que siempre quedas al final los 15 de toda la vida que se dice y eso. Pero vosotros sois los buenos, los que sufrís cada fin de semana. Obviamente, ahí estamos todos los días. ¿Qué le preguntas a Ignacio o a Óscar? Nada, que sí que me gustaría preguntarle, que lo habéis hablado antes, además Óscar ha hablado muy bien, el cambio de actitud en el equipo con el nuevo entrenador. Sí que es verdad que como aficionado exigente que soy, en cuanto a juego, soy claro, igual no habéis mejorado mucho, pero sí sobre todo en ganas e intensidad. Sí, yo creo que como te he dicho antes, al final un cambio de entrenador siempre se intenta que sea para bien y yo creo que en este caso ha sido para bien, sobre todo tema mental, que lo que te digo, que tanto los que estaban jugando pues no estaban a gusto, porque al final no se están consiguiendo los resultados que queríamos y los que no jugaban pues qué te voy a contar, al final son los que más perjudicados están y los que peor están. Y al final yo creo que el tema de cambio de entrenador nos ha venido bien por eso, porque la gente se ha liberado, cada uno ahora está, lo que te he dicho antes, suelto entrenando, lo veo con ganas e ilusión y eso es lo más importante, tener ilusión en lo que haces en el día a día es lo básico, creo, en cualquier deporte y cualquier trabajo y veo a la gente que lo tiene en el día a día eso. ¿Ignasi? Yo creo que también, yo creo que sí que a nivel de juego sí que se ha mejorado el juguito, también es verdad que tenemos que ser conscientes que en la situación en la que estamos es muy importante sumar, entonces tampoco podemos pretender ahora en los partidos hacer un juego de arrollar al rival, de ser super vistosos, porque al final la segunda división es tan igualada que hay que priorizar el sumar, ya sea de tres y si no puedes de tres con el empate, entonces creo que el cambio más importante que se ha hecho, como ha dicho Óscar y como ha dicho yo, es la cabeza de los jugadores y después yo creo que a nivel de juego sí que se está mejorando partido tras partido ciertos detalles y yo creo que si logramos salir de esa posición de descenso, cuando juegas un poquito más relajados en la presión esa de que si no sumas te hundes, te hundes, es cuando realmente el equipo puede empezar a jugar de una manera más vistosa y alegre de ganar al público. Joder, que bien hablan estos chicos, ¿eh? También enseñados, también enseñados. Madre mía. Nada, que como aficionado deciros que los que no somos de los de primera que se dice que ya vemos ya unos cuatro aquí detrás que animo y que estamos con vosotros que saldrán las cosas y saldremos de ahí seguro. Sí, señor. Ok. De la peña, ¿alguien más que quiera preguntar? Pues muy agradecidos, eh, a la peña carnicrava. Alcalde, por cierto, ah, bueno, está aquí el compañero del Alto Aragón, Alfonso, que seguro que quiere preguntar algo. Sí, Oscar, sí, quiere preguntar Alfonso, compañero del Alto Aragón. Hola, Alfonso. Bueno, yo no sé si soy el indicado, ¿no? Aquí los protagonistas son los... ¿Cómo que no? Mañana nos vas a sacar una página en Alto Aragón, eres el más indicado para preguntar aquí. Pero aquí, hombre, la gente de Ayerbe, ¿no? Que pregunte. No, bueno, yo además estoy encantado porque aquí un poco se reúnen casi los deportes que más me gustan, Ciclismo, montañismo y fútbol. Y un poco... Como buen navarro que eres. Sí, sí, allí también hay buenos ciclistas y buenos montañeros. Pues yo quería preguntarles quizá a Toño y a Ignacio porque, bueno, pues tenemos aquí en Rignos estos mayos, pero un poco en toda la provincia, no todo el Pirineo. ¿Cómo, bueno, para vosotros cómo definiríais o cómo se... Bueno, es evidente que cómo se vende porque la gente viene, pero cómo es esta provincia para un montañero escalador y no escalador. Porque, bueno, pues hay tres miles, hay todo tipo de actividades y cómo de privilegiados somos aquí en el Alto Aragón de tener este... En vuestra opinión, de tener este medio. Está claro que para unos aficionados como nosotros estamos en el sitio adecuado. Hay muchísimos sitios en el mundo que reúnen unas características diferentes, pero nosotros aquí estamos en el centro de la zona cero de este tipo de actividades, ¿no? De eso se da cuenta muchísima gente, gente que cuando hablamos con ellos estamos escalando en ríglas, ¿no? Yo sí, suelo preguntar o estás haciendo una excursión por los alrededores, ¿no? Ayer estuve, por ejemplo, en Nueno, ¿no? Subimos ahí, hicimos una excursión por... Y siempre pregunto ¿y de dónde sois? Y bueno, pues somos de aquí, de allá, de más allá y entonces yo me di cuenta lo privilegiados que somos porque nosotros la mayor parte de las veces llegamos a comer a casa aunque sea tarde. Ellos se tienen que pegar pues cuatro, cinco horas, seis horas desde Valencia, desde Bilbao, desde Madrid vienen aquí, ¿no? Y pienso que estamos en el sitio adecuado y yo la verdad es que en este momento cada vez me da más pereza, debe ser por la edad, desplazarme lejos, cada vez me apetece menos ir lejos porque todo lo que necesito para desarrollar mi actividad y mis ganas lo tengo aquí. Una más. Una más, una de fútbol, venga, adelante. Queda pues prácticamente mes, mes y poco para acabar la primera vuelta, acabar el año, tenéis un parón que otros años no lo sé, pero este año el parón de tres semanas este va a venir muy bien. Os preguntaba un poco si dentro del vestuario vosotros mismos en vuestras cabezas se fija algún objetivo, bueno, pues justo llegando a ese parón, pues para el 21 de diciembre que es la última jornada tenemos que estar fuera de descenso o estos tres, cuatro partidos que quedan tenemos que sumar tanto si hay, no sé si personal o colectivo un objetivo o si se habla en concreto de bueno, pues 2023 lo tenemos que acabar así. Abre el micrófono ¿está abierto? Es que no escucho Ignasi. A ver, ¿Sí me oyes? Ahora sí, perfecto. Bueno, el parón lo queremos hacer corto porque dependerá también un poco de la Copa del Rey en función de si pasamos la semana que viene o no entonces tendremos una semana menos entonces esperamos que podamos pasar esa ronda y a niveles de objetivos yo creo que tampoco cuando estás en una situación así no miras a largo plazo sabemos que el objetivo número uno es que este fin de semana dependemos de nosotros mismos para salir del descenso entonces si ganamos este domingo el objetivo siguiente va a ser seguir en esa posición y ir escalando entonces no creo que en el vestuario se haya hablado hay que ir al parón de cierta forma sino creo que en las cabezas de cada uno está a la cabeza de ganar cada fin de semana y intentar llegar a Navidad pues fuera de las posiciones de descenso Pues ojalá se cumpla ese objetivo Llegamos al final de este programa en ayer Alcalde el próximo fin de semana trail mayo de Riglos 600 participantes la zona espectacular con 600 participantes las salidas en Riglos la llegada no sé si nos quieres contar algo porque es una promoción del territorio también brutal Bueno casi sabrán más los de Riglos del evento pero bueno es un evento de zona y la verdad que el tener un atrae en un entorno como los mayos de Riglos pues siempre es atractivo para como decía ahora mismo Ignacio para un montón de gente de fuera de aquí de Aragón sobre todo gente que viene del País Vasco de Navarra de Cataluña incluso de Francia del sur de Francia entonces eso es una promoción importante para la zona puesta en valor del territorio a través del deporte entonces todo tiene su implantación y su impulso económico y demás Por cierto tú también eres maestro Antonio Soy maestro aunque no ejerzo de pero sí soy maestro Gracias alcalde A vosotros un placer Gracias por recibirnos en tu casa Ha sido un placer Toño Ignacio tenemos objetivos hay que vender el hotel tenemos que hacer esas vías con vuestros nombres nos hemos puesto retos para las próximas semanas Ahí están Esto lo ve mucha gente van a empezar a llegar compradores A ver si es verdad Ignacio y Oscar mañana ¿qué hora entrenáis? Igual 10 y media 10 y media Viaje a Andorra El sábado Campo chulo ¿verdad? Entre montañas Campo especial ¿no? El principado Diferente Yo creo que es el más diferente de la segunda división yo creo Entonces Poga afición también pero al final tampoco Nada Ha empezado ya a nevar Estaban todos en gran valida No O sea Se van a oír solo los 300 de Huesca No hay problema Solo Estamos mentalizados de ir a ganar y seguir con esa dinámica al menos de sensaciones que tenemos en el grupo Es verdad ¿Vais a pasar de la Romareda? ¿Llena? A nada A poca A poquita gente No Al final estamos acostumbrados ya A todo A lo que venga Eso es Eso es Gaby Que te vamos a Que me he hecho muy fan Te vamos a seguir muy de cerca Esto de la bici eléctrica Allí con Con Orbea Con Shimano Bueno Genial Yo seguiré Ahí dando Toda la caña que pueda Y intentar cumplir Los objetivos que te contó Mucha suerte Gracias 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 Oscar Gracias a todos Ha sido un placer Hacemos una pausa Desconectamos En el Youtube de la Sociedad de Portuguesca Muchísimas gracias Y hacemos un Twitch Con un chico de Ayerbe Como es Padre Bercero Que va a conectar Sergio Obrado Y analizamos un poco Lo que ha sido el programa Con la gente Con el chat y todo Gracias Ayerbe Muchísimas gracias Gracias Ayerbe